Buenas tardes. Buenas tardes para la gente conectada desde España. Buenos días para gente conectada desde Latinoamérica que generalmente nos suelen acompañar en estas conferencias que estamos impartiendo dentro del ciclo, los retos del mundo en la era post-Covid. Verdaderamente, en estos momentos, como muchos de ustedes saben, esta conferencia debería haberse realizado presencial y debería haber tenido lugar el pasado 31 de mayo en el auditorio de la Casa de Seguridad. Por razones ajenas a nuestra voluntad, tuvimos que posponerla y estamos realizándola por el streaming del YouTube de la Casa de Seguridad. Hoy nos acompaña el doctor Miquel Roca y Benassar para hablar sobre la salud mental post-Covid-19. La próxima conferencia que esperemos pueda realizarse presencialmente en la Casa de Seguridad tendrá lugar el próximo 23 de junio y en ella está prevista la compañía para el impuesto, tendremos la compañía, estaremos con el filósofo Francisco Jarauta, que nos hablará sobre la perplejidad ante un mundo incierto. Y, como les decía, la conferencia forma parte del ciclo Los retos del mundo en la era post-Covid, el ciclo que complementa una exposición que fue inaugurada el pasado 27 de abril. El título de la exposición es Los retos de la era post-Covid, segunda parte, pues la actualización de otra exposición que, con motivo de la pandemia, habíamos inaugurado y que se puede ver en los pasillos de las plantas 3 y 4 de la Casa Encendida. Agradecemos una vez más a la Casa Encendida de la Fundación Munte Madrid la oportunidad que nos da para realizar este tipo de actividades, como son las exposiciones y los ciclos de conferencias. La exposición, como ustedes saben, lo que intenta es representar, a través de infografías y textos breves en unos paneles, distintos aspectos que se han visto convulsionados en estos dos últimos años. Y en este ciclo hemos ido tratando algunos de los retos a los que nos estamos enfrentando y para ello nos han acompañado Daniel Enelariti, Carmen Magallón, Serguis Barona, Ignacio Ramonet, María Fernández Finosa, Rafael Pop, Enrique Lleves, con quien comisariamos esta exposición. Y, verdaderamente, en este caso, lo que además les tengo que indicar es que, para participar por parte de ustedes en las reflexiones que nos va a realizar el doctor Roca, ustedes pueden hacer las preguntas en la parte de la baja de la pantalla de ustedes, aparece un link al cual pueden acceder y en ese enlace pueden transmitirnos y transferirnos las preguntas que consideren oportunas o las reflexiones. Cuando acabe su disertación del doctor Roca, nosotros le transmitiremos sus preguntas y reflexiones para continuar un coloquio con todos ustedes. Cuando invité a Miquel Roca a participar en este ciclo y le expliqué el contexto y le expliqué cómo organizábamos estas conferencias, lo primero que tengo que es agradecerle la cálida acogida que tuvimos cuando le expuse su participación. Y, además, en ese momento me transmitió las siguientes reflexiones. Decía Miquel Roca, me decía, dice, por vez primera en una pandemia, la salud mental ha saltado al primer plano. Se abren algunos interrogantes. ¿Cómo han impactado estos dos años en la población general? ¿En los pacientes con enfermedad mental? ¿En los pacientes afectados por el virus? ¿Cómo evolucionará este impacto a medio y largo plazo? ¿Cuál será la repercusión en los programas asistenciales de los sistemas sanitarios públicos? La crisis económica post-COVID-19 es un factor de riesgo para la salud mental. Estas son las reflexiones que nos hacía el doctor Roca, al cual voy a presentar en estos momentos. El currículum del doctor Roca es un currículum amplio y enorme. Voy a intentar resaltar algunos aspectos que considero imprescindibles para presentarnos. Es decano de la Facultad de Medicina y Catedrático de Psiquiatría de la Universitat de Lesillas Baleares. Ordina el área de neurociencia y un grupo de investigación en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud en Palma de Mallorca. El grupo forma parte de la red de actividades preventivas y de promoción de la salud del Instituto Carlos III. Es investigador de referencia del programa de excelencia investigadora de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Ha dirigido durante dos décadas la Unidad de Psiquiatría y Psicología Clínica de dicho instituto en el Hospital Joan Mar. Y es investigador principal o colaborador en muchos proyectos y en convocatorías europeas, estatales y autonómicas. Ha publicado enormes, vamos, gran cantidad de artículos en revistas internacionales de prestigio. Y ha publicado como autor y editor bastantes libros también. Y sobre todo lo que han sido, han sido artículos que han tratado de los temas que él investiga, como son los trastornos afectivos, la cognición, la conducta suicida, la comorbilidad entre patologías psiquiátricas y no psiquiátricas, la cronicidad, la epidemiología y adherencia terapéutica. Sus trabajos, como les decía, han aparecido en revistas internacionales prestigiosas. Y verdaderamente, además de todo ello, ha sido secretario y presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental de 2008 al 2016. El presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares del 2004 al 2011. Es representante europeo en la Unión Europea de Médicos Especialistas y ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Mundial Psiquiátrica entre 2008 y 2014. Además de todo ello, es colaborador en páginas como los Diarios del País, el Diario de Mallorca y Última Hora. Me van a permitir que haga una breve introducción al tema que vamos a tratar hoy. Y, claro, para atender la salud mental o para entenderla, siempre es importante echar la vista atrás y revisar un poco la historia. Aunque luego, evidentemente, el doctor Roca nos hará una exposición de cuál es la visión que él tiene. A mí me gustaría señalar que los conceptos siempre van de la mano con la sociedad de cada momento y, evidentemente, con la sociedad, la religión y la cultura. Desde tiempos ancestrales, las civilizaciones han hablado y escrito sobre la salud y la medicina, el cuerpo y su relación con lo que entendían por el alma, con la mente. El concepto de salud mental, sin embargo, tal y como lo define hoy en día la OMS, como un bienestar y no solo la ausencia de trastornos, no llega hasta finales de 1940. Tras la Segunda Guerra Mundial, se inician nuevas políticas que contemplan la importancia de cuidar tanto la mente como el cuerpo, así como empezar a integrar a una persona con una enfermedad o trastorno mental en el sistema de salud general. Así pues, desde una perspectiva histórica, las enfermedades mentales siempre podríamos decir que se han encontrado entre los límites de lo sobrenatural y lo científico. Podríamos pensar que, en el mundo clásico, el médico griego Hipócrates fue el primero en entenderlas de manera natural. Posteriormente, la difusión del cristianismo condujo durante años a conflictos entre el carácter científico y medicinal y la visión sobrenatural de las enfermedades mentales. Se creía que la locura era la posesión del demonio por hacerse con el alma humana. Durante la Edad Media, la tradición popular asociaba la locura a una piedra alojada en el cerebro. Hay ejemplos de la pintura, como el Bosco, uno de los cuadros donde se ve la separación correspondiente. Y más tarde, durante la Edad Moderna, el filósofo John Locke expresó la influencia del cerebro de los sentidos y la experiencia. Tal y como se conoce hoy en día, la salud mental de un individuo tiene mucho que ver con su contexto vital. Dentro de ese marco histórico nace la psiquiatría, de la que es un especialista de reputado prestigio, el doctor Miquel Roca, y es aceptada como especialidad médica por la comunidad científica. La psiquiatría entiende que el origen de los trastornos mentales es genético-neurológico y a partir de ahí ya podríamos entrar con las teorías de Freud, etcétera, pero que no voy a extenderme más en ello. Lo que sí que vamos a señalar es que la epidemia de COVID-19 le ha pasado una enorme factura a la salud mental. Eso lo indica la Organización Mundial de Salud, destacando que los casos de ansiedad y depresión han aumentado más del 25% a nivel global. En el último informe científico de la OMS señala que la crisis de COVID impidió de manera significativa el acceso a los servicios de salud mental en muchos casos, generando inquietud por el aumento de los comportamientos suicidas. Y los aumentos más importantes se constataron en lugares muy afectados por la COVID, con altas tasas de infecciones diarias y una disminución de la movilidad dado el confinamiento que se produjo. Las mujeres se vieron más afectadas que los hombres y en particular en la Franja de unos 20-25 años. Evidentemente, con la pandemia, la humanidad sintió un miedo cósmico. Aplacado ese miedo, porque parece que las vacunas han subido su efecto y en una situación, digamos, de menos anormalidad, se cierne el dolor de la masacre en Ucrania y la amenaza nuclear. O sea, difícil es lograr el equilibrio solo con nuestras reservas espirituales, aunque no nos queda más remedio que hacer frente a esa situación. Y, por último, voy simplemente a hacer una referencia a un escrito del doctor Roca hace unos años, en el que decía que las enfermedades mentales cuentan con una pésima inversión pública. Gobierno a gobierno, central o autonómico, se han visto pocas excepciones a la regla. Y hacía una reflexión que, digamos, me ha llamado la atención por cómo lo cerraba él, la reflexión que decía el viejo axioma científico de que la incertidumbre es incómoda, pero la certeza absoluta es extraordinariamente ridícula, domina la práctica psiquiátrica como ninguna. Y decía, de nuevo en cuestiones de salud, esfuerzos y actitudes individuales nos llevan a la enésima constatación del epursivo ovejo. Partiendo de tan poco, en la mismísima cola de la inversión, lo que se ha conseguido parece mucho. Y, por último, vendrán nuevos días de la salud mental y nos harán más intransigentes o menos ciegos. Y, con esto, le doy la palabra. Gracias de nuevo, Riquel. Tienes la palabra. Y nos harán más intransigentes o menos ciegos. Buenos días. Gracias a todos. Muchas gracias, Ferran. Buenos días. Lo primero de todo, dar las gracias a la Fundación Montemadrid, en particular a la Casa Encendida y a su jefa Blanca Rosillo, y después a Le Monde Diplomatique y a Ferran Montesa por haberme invitado a estar aquí. En segundo lugar, pedir disculpas, porque esta conferencia tenía que haber sido presencial hace unos días. Y, precisamente, por el tema que voy a tocar relacionado con salud mental, que es el COVID-19, que me afectó a mí personalmente, no pude desplazarme a Madrid. Y hoy tenemos que hacer esta sesión a través de esto. Me parece que tengo que agradecer, porque sé que algunas personas fueron a la Casa Encendida y no pudieron escuchar la conferencia. Espero que hoy lo puedan hacer o, más adelante, a través de la página web de la Casa Encendida. Cuando uno se vuelve mayor, le invitan a cosas que le apetecen poco, ¿no? Muchas veces. Uno va o no va. Pero ocurre que nunca le invitan a aquellos sitios donde a uno le apetecería estar. Si a mí hace 20 o 30 años me hubieran dicho que hubiera podido ir a una cosa organizada por Le Monde Diplomatique, seguramente les hubiera dicho que era una locura. Por tanto, a mí que Le Monde Diplomatique y la Casa Encendida me inviten, me llena de orgullo y estoy encantado de estar aquí. Por tanto, agradezco, digo de nuevo, a Blanca Rosillo y a Ferran Montesa la invitación para estar aquí. Voy a compartir pantalla, porque creo que voy a ayudarme y voy a empezar por algunas cosas. Tengo que hablar de salud mental y pandemia. Esta es la propuesta que me hizo Ferran y que le agradezco por lo poco que puede hablar de salud mental y pandemia. Pero creo que en la introducción y en la presentación, que le agradezco, ha hecho algunos comentarios sobre la enfermedad mental, que creo que es absolutamente necesario quizá plantear antes de entrar en concreto en salud mental y pandemia. Si es verdad que la salud mental en estos últimos tiempos, con el COVID-19, ha pasado al primer plano. Antes, hace años, si queríamos buscar en las epidemias o en las pandemias reacciones emocionales, teníamos que acudir a las novelas. Quizá poquito en la de Default, mucho más en La Peste, tampoco es una novela lo de Daniel Default, pero sobre todo en La Peste, de Camus, donde sí había algunas reflexiones al respecto. Pero cuando había una pandemia, lo más importante era que no se muriera la gente, era ver cómo se planteaba como problema de salud pública, y en cambio la salud mental quedaba en un segundo plano. Ferran ha hecho alusión a algunos de los problemas que tiene la psiquiatría y que antes de entrar en el tema concreto de lo que tenemos que comentar, yo sí quiero añadir algunas cosas a lo que él ha dicho con muy buen criterio. Es verdad que la psiquiatría es una especialidad de la medicina, es una hija de la medicina, pero yo me atrevería a decir que es huérfana de madre, que debería ser la psicología. Porque en las enfermedades mentales nos encontramos que lo que debería ser o lo que es en otras especialidades de la medicina, en cualquiera de las especialidades médicas, que tenemos una función fisiológica, una función que se altera y luego una enfermedad o un trastorno, esta en la enfermedad mental las cosas no son ni mucho menos tan sencillas. No hay una función psicológica, por ejemplo, pensamiento, una función que se altere, que sea el delirio y que nos lleve al trastorno mental, que podría ser la psicosis o la esquizofrenia, como un continuum que podamos seguir de la misma forma que se sigue en cualquier otra de las enfermedades de las distintas especialidades médicas. Aquí tenemos mucho más difícil ir de la fisiología, el funcionamiento normal del cerebro, lo complejo y lo poco que sabemos todavía, cómo enferma este funcionamiento normal y cómo esto constituye un síndrome. Nosotros vemos que tenemos en las distintas enfermedades lo que se llaman síntomas o que en algún caso se convierten en signos que podemos en un momento determinado recoger, calor, tumor, rubor de una inflamación, pero vemos cómo nosotros lo tenemos muchísimo más complicado. Registros electroencefalográficos que ustedes recuerdan que se han planteado y se siguen planteando desde hace años para la epilepsia, por ejemplo, algunas determinaciones enzimáticas en algún diagnóstico diferencial entre alguna enfermedad mental y alguna enfermedad neurológica, por ejemplo. Pero esta distinción entre enfermedad y trastorno entre mental y psicológico nos daría para varias conferencias y estoy seguro que muchos de ustedes tendrían algo que decir al respecto y podríamos invitar a filósofos para que nos dieran también su opinión, a sociólogos, a psicólogos y entonces entraríamos en un debate que seguramente sería fructífero, pero que no nos permitía llevar la especialidad de la psiquiatría al nivel concreto de objetividad que tienen el resto de especialidades médicas. ¿Cómo distinguimos una enfermedad mental de una no enfermedad mental? ¿Cuál es el criterio de normalidad desde el punto de vista de funcionamiento de la conducta? Vemos que aquí entramos en una discusión fascinante desde el punto de vista académico, pero muy compleja para encontrar conclusiones desde el punto de vista de avance científico o de progreso en el tratamiento de estas enfermedades. Me he permitido colocar una diapositiva que define desde hace muchos años cómo se valida un síndrome clínico o una enfermedad. Lo podríamos plantear en cualquier tipo de enfermedad, mental y no mental. Hay que poder identificar y describir bien los síntomas, hay que definir bien los límites, fíjense ustedes la dificultad en establecer límites, por ejemplo, entre depresión y ansiedad, entre duelo y depresión, pongamos por ejemplo. Tenemos que tener una evaluación precisa que muchas veces puede estar hecha a partir de análisis clínicos, determinaciones enzimáticas, decía antes, registros electroencefalográficos, pruebas de neuromagen, radiografías, etc. Esta evaluación en psiquiatría es absolutamente huérfana. No tenemos criterios objetivos sobre los que definir cuáles son los, yo diría que los tipos generales de enfermedades mentales. Solo tenemos criterios muy subjetivos a partir de la narración del paciente, a partir de la experiencia clínica del psiquiatra, en la recogida de datos, etc. Tampoco tenemos subtipos clínicos bien diferenciados por la misma razón. Nos resulta bastante difícil diferenciar el curso y el pronóstico de muchos de estos trastornos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la enfermedad bipolar, en el trastorno bipolar, que ustedes saben que presenta oscilaciones de cuadros depresivos y cuadros que en psiquiatría llamamos maníacos, manía, que es lo contrario del estado depresivo, una euforia. Ustedes saben que hay pacientes bipolares que ciclan de una fase a otra de forma muy rápida, en cuestión de semanas o de días. Y la diferenciación inicial de un trastorno depresivo o un trastorno bipolar y, por tanto, el pronóstico es muy complicado. Los estudios genéticos son otro problema. Ludiante esperrán a que la psiquiatría cree que hay un componente genético de las enfermedades, y lo hay, pero hay un componente psicológico, hay un componente cultural de la enfermedad mental. Y los estudios genéticos no nos han permitido clarificar más que algunas enfermedades mentales tienen un sustrato genético biológico, diría yo también, mucho más relevante que otros. Si disponemos de algunos ensayos clínicos terapéuticos, luego hablaremos algo de ellos. Tenemos dos grandes herramientas para tratar las enfermedades mentales, que son los psicofármacos y las psicoterapias, pero ustedes saben que también ahí hay una cierta controversia que luego intentaremos comentar. Y la eventual asociación de un síndrome clínico o de una enfermedad mental con las normalidades neurobiológicas está por demostrar en muchos casos. En otros empezamos a tener indicios a partir de pruebas de neuroimagen, pruebas muy concretas, pero que son pruebas que se utilizan apenas en investigación, no se utilizan en el diagnóstico del día a día. Por eso yo me atrevo a decir que en psiquiatría en el diagnóstico jugamos sin red. No tenemos una red protectora objetiva de exploraciones complementarias que nos permitan justificar razonadamente un diagnóstico concreto. Piensen ustedes, por ejemplo, que se ha establecido por criterios de consenso cuáles serían los síntomas más prevalentes en un cuadro depresivo, pero tenemos muchos síntomas que no son típicos, sino atípicos, ¿no? Y hemos establecido que para un diagnóstico de depresión necesitamos por lo menos dos semanas de una serie de síntomas. Si son 14 días o si son 19, evidentemente nos salimos de esta norma, de estos criterios que nos hemos fijado entre nosotros y que nos vemos obligados con cierta frecuencia a saltarnos, precisamente para poder recoger la cantidad importante de cuadros clínicos que quedan fuera de estos criterios. La enfermedad mental ha sido estigmatizada, debatida, yo diría que maltratada durante muchos años. Ustedes piensen que antes en tres meses se podía lanzar un psicofármaco, ustedes saben que hace apenas cuatro o cinco décadas los barbitúricos se compraban sin receta. Hemos vivido la era del valium, del tranquilizante, luego la era del prozac, del antidepresivo, y hemos visto que las clasificaciones psiquiátricas que regulan los diferentes diagnósticos, que luego veremos cómo se han visto alterados a raíz de la pandemia, son mucho más que para uso práctico, son para uso científico, en investigación, ¿no? Porque hay mucha vaguedad de límites clínicos, ¿no? Resulta muy difícil establecer, comentaba antes, una reacción de duelo por la pérdida de alguien cercano, por ejemplo, con un cuadro depresivo. Tenemos que ir a duración, intensidad de este cuadro, cuestiones que son muy subjetivas, que tienen muy poca objetividad. Y hay muchos cuadros que llamamos suplínicos, ¿no? Que son cuadros que se parecen a un cuadro depresivo, que nos reúnen todas sus características, que tienen una serie de síntomas, y la pregunta es, ¿hay que tratarlos estos cuadros, o no? ¿Hay que actuar o no con ellos, no? Luego comentaremos algo más al respecto, y seguro que en el debate puede surgir alguna de estas cuestiones, ¿no? Por tanto, ha sido decepcionante esto de limitar la normalidad con la no normalidad, ¿no? ¿Qué es una conducta normal? ¿Cómo podemos establecer una enfermedad mental a partir de criterios de respuestas psicológicas o emocionales, no? Dice un autor americano, con cierta gracia, dice, si desmenuzamos el pollo por las articulaciones, tenemos resultados decepcionantes para trocear una conducta humana, ¿no? Y, por tanto, es muy complicado y corremos el riesgo de que las alteraciones biológicas que vamos encontrando en las enfermedades mentales acaben sustituyendo a los propios síntomas de la enfermedad como característica definitoria, ¿no? Y eso es quizá un caso único en la medicina contemporánea. Quizá en algún caso en dermatología o en neurología podríamos encontrarlo, pero es muy específico de la psiquiatría por este juego que nos hace de plantearse. ¿Y qué ha ocurrido? Vamos entrando en el tema concreto que me han propuesto desde la Casa Encendida y el mundo diplomático. No vamos a entrar directamente en qué ha pasado con la pandemia y la salud mental, ¿no? Yo diría que, de pronto, y esto no vale solo para salud mental, sino para salud, ahora es un campo de interés común y es un campo político, ¿no? Yo creo que, por primera vez, los gobiernos de casi todo el mundo están siendo juzgados en función de los resultados en salud durante la pandemia y probablemente lo se hará después de la pandemia, ¿no? La salud es ya, yo diría, un dominio político, ¿no? Se producen numerosas quejas ciudadanas al respecto, que no solo serían... Intentan a la enfermedad, ojo, sino que van hacia el bienestar psicológico, y aquí entraríamos en otra discusión que a mí me parece importantísima, ¿no? ¿Qué tiene que tratar el sistema sanitario? El malestar psicológico tiene que tratarlo, tiene que reducirse a la enfermedad, ¿no? ¿Qué ha ocurrido durante algunos aspectos emocionales que han surgido durante la pandemia y que vemos que no constituían una enfermedad mental, pero que deben plantear o que plantean, sobre todo en atención primaria, y este es un punto en el que luego volveremos después. Las quejas ciudadanas se convierten en síntomas clínicos que se consultan, sobre todo, en atención primaria. ¿Cuál debe ser el tratamiento que dé la atención primaria a esta serie de, insisto, de malestares emocionales que no llegan a constituirse una enfermedad, ¿no? Sigue habiendo polémicas sobre los psicofármacos, ¿no? ¿Qué decimos de los psicofármacos? La imagen pública de los psicofármacos no es buena, y en cambio en los ensayos clínicos tenemos algunos psicofármacos que tienen ya detrás pruebas suficientes de que son eficaces y tienen efectividad en la clínica, y a pesar de eso se están reproduciendo quejas sobre el papel de los psicofármacos. Con la psicoterapia se ocurre algo diferente, pero también muy polémico, ¿no? Las psicoterapias son un sistema de tratamiento para enfermedades mentales y para algunos estados emocionales muy regulado, que está siendo ya cada vez mejor y más estudiado en diferentes ensayos clínicos, ensayos clínicos terapéuticos, pero hay que decir que las psicoterapias no son un desahogo personal o no son una búsqueda de comprensión o de solidaridad, ¿no? Sino que es un tratamiento muy reglado, muy concreto, que tiene que ser establecido por profesionales muy bien formados y que sepan exactamente en qué momento de cada una de estas condiciones o enfermedades tiene que tratarse. Y estas son otras cosas que yo creo que la pandemia ha llevado al primer plano, ¿no? Basta entrar en las redes y ver cómo las psicoterapias de los psicofármacos se han convertido en un campo de batalla, ¿no? Por un lado, algunas cosas muy sensatas y de mucho apoyo, y por otro, un verdadero, yo diría que galimatías, una verdadera alteración fundamental de lo que son los presupuestos científicos que sustentan tanto uno como otro tipo de tratamiento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo diría que la salud mental, por usar una expresión literaria, ha encontrado una habitación propia, ¿no? Y se ha visto que ahí hay aspectos psicológicos, aspectos sociales y aspectos biológicos que se enredan y que todos juntos no podemos considerarlos de manera, como compartimentos estados, ¿no? Si hay sustratos genéticos de enfermedad mental, sabemos que esto constituye un factor de riesgo, pero sabemos que aspectos psicológicos o sociales son los que en un momento determinado sobre esta vulnerabilidad más genética ponen en marcha trastornos de enfermedades mentales. La pandemia ha sido un ejemplo enorme, ¿no? Aludía Ferran a un artículo publicado antes, que publiqué hace algún tiempo, creo que el que ha dicho estaba en el diario El País, si no me equivoco, ¿no? Porque es verdad que la acción de los psiquiatras o de los psicólogos clínicos se castiga un poco por la complejidad asistencial que hay y las dificultades en el mantenimiento de los servicios clínicos asistenciales en un sistema sanitario público como el nuestro, ¿no? Pero probablemente podemos decir que la salud mental parece que es prioritaria, pero vean ustedes que yo lo he puesto entre interrogantes, ¿no? El Gobierno ha presentado un plan de acción de salud mental importante, ¿no? Ha puesto en marcha un programa, por ejemplo, para la atención a la conducta suicida, que a mí también me parece muy importante, y se han visto, como podemos analizar aquí, diferentes asociaciones, yo creo que ha habido casi que algún día un desborde de proclamas y de acciones concretas que han ido haciendo diferentes grupos, tanto gobiernos en diferentes países del mundo, como el nuestro aquí, como sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Paralelamente han empezado a surgir, ¿no? Cosas que en muchos aspectos quizá no tenían una, yo diría que una base científica detrás quizá tan rigurosa, pero cada uno se ha ido apuntando de alguna manera. Incluso vemos que se reclaman una nueva estrategia de salud mental después de la pandemia que no se olvide de los autónomos, y me parece muy sensato, pero esto nunca se ha visto en otras patologías y nunca se ha visto en estas situaciones. Por eso digo que el salto de la salud mental a la prioridad ha sido clarísimo. Y el tercer salto prioritario de salud mental ha sido las publicaciones científicas. Todas las revistas de psiquiatría y no de psiquiatría, y de medicina en general, y de psicología, se han visto inundadas en estos últimos dos años, diría yo, de trabajos sobre, efectos sobre la salud mental de la COVID y de la pandemia, ¿no? Infinidad de artículos, como nunca se habían visto, yo estoy de editor en una revista de psiquiatría, que está en la base de datos internacionales, y nunca habíamos recibido en tan poco periodo de tiempo tantos artículos, ¿no? Ustedes saben que los artículos en las revistas que están en la base de datos internacionales se revisan por varias personas, ¿no? Durante un cierto tiempo esta revisión se va produciendo, se remite a los autores las correcciones que proponen estos revisores y los autores reconvierten o reconstruyen el artículo con las recomendaciones y luego se acepta o no para publicarlo. Este procedimiento se ha visto también desbordado, ¿no? En las revistas no encontrábamos revisores para revisar los artículos, había muchísima presión para que publicáramos datos sobre lo que estaba haciendo la pandemia sobre la salud mental y esto yo creo que se ha reflejado en un aumento de las publicaciones, pero probablemente en un cierto descenso del rigor en la criba de todos estos artículos que volvían a poner a la salud mental como prioritaria, ¿no? Muchos de estas publicaciones que se pedían que fueran casi inmediatas se han hecho a través de estudios hechos a través de online, a través de encuestas que se ponían en una plataforma y contestaban quiénes en aquel momento podían verse interesados en la respuesta, ¿no? El rigor de todo lo que estamos comentando yo creo que se ha resentido y el resumen general es que se han producido unos alarmantes resultados que han condicionado parte de la opinión pública, ¿no? Y con razón la pandemia ha incidido de manera importante en la salud mental, pero yo creo que se ha hecho una bola de nieve muy poco sólida desde el punto de vista del rigor de desmenuzar un poquito cómo este impacto ha sido diferente en poblaciones diferentes y cómo quizá todos estos estudios han sido, yo diría, que quizá que algo precipitados algunos de ellos, mientras que otros evidentemente han tenido este rigor y nos dan algunos otros datos, ¿no? En primer lugar yo creo que hay que diferenciar. No se puede decir, la salud mental se ha visto afectada por la pandemia. Evidentemente que sí. Ahora bien, es diferente esta afectación, este impacto en los pacientes que han padecido la pandemia, en familiares de pacientes que han padecido la pandemia, sobre todo en familiares de pacientes que han fallecido por la pandemia. Se recordarán como en un momento determinado los pacientes que fallecían en los hospitales por la pandemia tenían que ser enterrados solos y se eran recogidos del hospital por las funerarias y inmediatamente se enviaban a los cementerios. No había despedidas familiares. Todo esto está claro que tiene que producir un impacto importante. Otra cosa es con los infectados que no fallecían, ¿no? Otro aspecto diferencial serían los cuidadores de pacientes que estaban en primera línea de este cuidado. Me refiero sobre todo a los sanitarios, pero también otros, ¿no? Había otros colectivos que casi casi al nivel de los sanitarios enfrentaron también con la pandemia, ¿no? Diferenciar también de los pacientes que tenían enfermedades mentales previas y que en muchos casos, durante el confinamiento, por ejemplo, y después veían retrasada su asistencia, no iban a los controles periódicos, a lo mejor no ingresaban si lo necesitaban en un momento determinado en el hospital, no se les modificaba su tratamiento farmacológico, no seguían psicoterapias arregladas que podían tener y pacientes con enfermedades mentales previas. Se podría hablar también que hay grupos específicos de riesgo y se ha discutido mucho, niños, adolescentes, ancianos, por ejemplo, las dificultades de estos grupos específicos de riesgo que de pronto veían truncada o una relación familiar o una relación académica, niños o adolescentes que dejaban de ir a la universidad, a la escuela, que dejaban de ir a sus amigos, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, en la población general, ¿no? Yo creo que hay que distinguir muchísimo también lo que ocurría durante la época del confinamiento, lo que ocurrió con la salud mental en la época de la vacunación, cómo cada uno de estos aspectos, la adherencia a la vacunación, por ejemplo, en muchos casos dependía de reacciones emocionales, ¿no? Los grupos conspiranoicos que se han llamado y que se han discutido tantas veces participaban de alguna de las cosas que he comentado antes y, por tanto, estaban incluidos en las reacciones emocionales que podían plantear, reacción de rechazo, por ejemplo, absoluto, a lo que en un momento determinado se iba a plantear. Yo hago una pequeña revisión de lo que ha dicho la literatura más rigurosa respecto a cómo la pandemia ha enfocado, ha incidido sobre la salud mental y cómo se ha puesto el foco en bastantes estudios en lo que ha ido desgranando en las anteriores diapositivas. Quizá esta revisión sistemática y metanálisis, ustedes saben que en ciencia ahora las revisiones sistemáticas y los metanálisis están considerados como el primer nivel de pruebas o de evidencia, como se dice en una traducción quizá mala del inglés, de evidencia científica, ¿no? Las revisiones sistemáticas y los metanálisis es que cogen estudios similares que se han realizado en diferentes países, por ejemplo, o en diferentes zonas de diferentes comunidades autónomas de aquí, sin ir más lejos, ¿no? Recogen todo lo que tienen en común y establecen unos resultados concretos a través de procedimientos de análisis estadísticos muy precisos y de un sistema de análisis de estos diferentes estudios, establecen unas conclusiones de estudios que están hechos, insisto, en diferentes lugares con metodologías más o menos parecidas, ¿no? Este es ahora el gran nivel, el máximo nivel de evidencia científica. Esta revisión que ustedes ven aquí recoge nada más o menos que 341 estudios realizados durante muy poco tiempo, ¿no? En África, Asia, Europa y Latinoamérica, recogiendo más de un millón de participantes de 40 países en desarrollo, fíjense que está planteado en países en desarrollo o desarrollados, ¿no? Perdón, países desarrollados, ¿no? 40 países de los 167 que están considerados como tal por las organizaciones internacionales, ¿no? La mayoría están realizados a través de encuestas online, tal como aludía yo antes o comentaba antes, ¿no? Las encuestas online tienen un problema, que es que tienen baja fiabilidad. Nosotros vemos aquí si a los estudiantes universitarios de nuestras universidades planteamos de pronto un estudio sobre salud mental, los que generalmente contestan son los que tienen algún problema de salud mental, ¿no? Entonces, esto muchas veces nos hipertrofia los resultados o nos da unos resultados mucho más desbordantes de lo que podíamos pensar, ¿no? De lo que podíamos pensar. ¿Por qué? Porque los que no están interesados no contestan a estudios online de estas características. Por eso se va en otros estudios a muestras más precisas en las que se coge, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la universidad, pues se cogería a 15 estudiantes elegidos al azar de cada estudio, por ejemplo, de ciencias, de letras, etcétera, de humanidades, etcétera, ¿no? Esto sería una muestra muy bien recogida. Si uno hace una muestra online, ocurre que se responde mucha gente, pero generalmente responden las personas que tienen más problemas. Vean ustedes lo que ha ocurrido aquí en este estudio, insisto, que recoge nada más y nada menos que casi 350 trabajos de diferentes países. Las personas más afectadas durante la pandemia, COVID-19 en síntomas de salud mental en países desarrollados son los estudiantes de medicina. Después, los estudiantes en general, tanto de medicina como de otras ramas, los trabajadores secundarios de primera línea, los trabajadores de primera línea y un 20%, una diferencia, casi la mitad de los estudiantes de medicina en prevalencia afectado a la población general. A mí me parece interesante. En este mismo trabajo, ven ustedes que se acogen resultados de 11 países de África, 17 de Asia, 9 de Europa, 13 de Latinoamérica, dato muy curioso. Los países menos desarrollados, insisto, estamos hablando de países desarrollados ya, pero los que tienen un desarrollo menor, presentaron tasas más bajas de síntomas que los países emergentes y que los países que ya estaban más desarrollados. Y fíjense cuáles serán las dos, no diré enfermedades, sino los grupos de síntomas más prevalentes, los depresivos, y los que se han calificado como de distrés. Distrés es una reacción adaptativa, emocional, a una situación concreta que produce disconfort y pequeños síntomas más emocionales. Fíjense, 29% esta condición más que una enfermedad y un 27% que según los estudios reuniría criterios de trastorno depresivo. Aquí a la izquierda está otro de los trabajos que más inciden, que los estudiantes de medicina, fíjense qué curiosidad, los estudiantes de medicina son los que tienen mayor afectación por la COVID desde el punto de vista de la salud mental. Es verdad que los estudiantes de medicina habían interrumpido su curso académico cuando estaban a mitad del curso aproximadamente vino el confinamiento. Ustedes saben que las universidades las universidades que tienen estudios online no tienen facultad de medicina, los estudios de medicina son siempre presenciales. Estos estudiantes en muchos casos se ofrecieron y los de los últimos cursos, algunos incluso llegaron a trabajar en puntos concretos, en urgencias o en plantas, ayudando a los médicos del staff en las situaciones de emergencia provocada por la COVID. El resumen o el resultado es que ellos fueron de los más afectados. Otro grupo importante, también ven ustedes otro estudio que recoge trabajos de diferentes países, 35 trabajos con 65.000 participantes entre 4 y 19 años, fueron los jóvenes, los niños y los adolescentes. Aquí hubo en esta revisión, sobre todo ansiedad y después depresión, sensación de soledad, estrés, miedo, tensión, fatiga, confusión, preocupación. Como ven, tampoco estamos hablando de enfermedades mentales graves, estamos hablando mucho más de reacciones adaptativas. Y este es uno de los mensajes que yo luego quiero dar como optimismo. Miedo, fatiga, confusión, cierta perplejidad, preocupación, no son enfermedades mentales. Sí son síntomas de afectación de la salud mental, pero afortunadamente no llegan a constituir una enfermedad mental. En todos estos análisis que se han ido publicando en estos últimos años, en estos últimos meses, pero reflejando los años de pandemia, han ido delimitando cuáles serían los factores de riesgo para que hubiera más impacto en la salud mental de la pandemia COVID. Y fíjense, el impacto se ha producido mayor entre las mujeres, en personas con escasos ingresos económicos, en personas que ya tenían una enfermedad mental previa, recuerden lo que hemos comentado, personas que no pudieron seguir procesos de tratamiento, o que quizá por esta enfermedad previa mental les ofrecía una vulnerabilidad mayor a que la situación de la pandemia les pudiera generar nuevos síntomas emocionales, nuevos síntomas psicológicos o psicopatológicos. También fue un factor de riesgo obtener síntomas similares, síntomas físicos en este caso, similares a los de la COVID-19, aunque no se confirmara a través de las correspondientes pruebas que el diagnóstico correspondía efectivamente a COVID-19. Las personas que vivían solos y a cosolas, y aquellas personas que usaban muchas redes sociales, interesante, las redes sociales son un factor distorsionador de todo lo que ha ocurrido y se ha considerado muchos estudios que han constituido un factor de riesgo para quien, a mayor uso de redes sociales, factor de riesgo más elevado para impacto en salud mental de la pandemia. Cosas similares han ocurrido, como decía, con las enfermedades mentales previas. Quienes tenían enfermedades mentales previas han experimentado, sobre todo, también esta condición de distrés, insisto, una reacción adaptativa emocional y, sobre todo, sintomatología ansiosa. Y fíjense que en alguna revisión sistemática también de trabajos, sobre todo en la época del confinamiento, dice que hubo dos patologías previas de generaciones que ya tenían una enfermedad mental previa que durante el confinamiento, sobre todo, se dieron más alteradas. Personas con trastornos de la alimentación, bulimia, sobre todo, hubo aumentos de peso importantes en personas con bulimia, obesidad, aumentó la obesidad, que saben ustedes que es un factor de riesgo para otras enfermedades de cara al futuro, y también en el trastorno obsesivo-compulsivo, en el paciente con obsesiones, con conductas compulsivas, etcétera, que se dieron muy confinados durante este tiempo y que en casa empeoraron, sobre todo, con sintomatología más ansiosa. También me ha parecido importante traer aquí y comentarlo una revisión sistemática también y un metanesis que acaba de publicarse hace muy poquito, muy poquito, que me parece muy interesante, comparando los datos de la COVID-19 con otras epidemias, otras pandemias que habían ocurrido antes en el pasado. Y se ve que el impacto de los poquitos estudios que había, pero sí es verdad que hubo algunas otras antiguas, cuando hubo en algún concreto sobre todo epidemias en países asiáticos hace algunos años, el virus del ébola, que ocasionó también otra gran situación de epidemia que tuvo un impacto en salud mental en todo el mundo y los datos que se publicaron en aquel entonces son muy similares en el impacto a los que tienen ahora. Es decir, casi podemos prever que cualquier epidemia va a tener un tipo de impacto como el que estamos comentando porque ya teníamos indicadores, aunque eran muy pequeños porque había muy pocos estudios, que iban en la misma línea de lo que estamos viendo ahora en el impacto en salud mental. Por tanto, han pasado los años, han pasado las décadas, hemos cambiado de siglo, pero cada vez que hay una epidemia con los pocos estudios que había previos, insisto, pero cuando los extrapolamos a lo que hay ahora, que ha habido muchos estudios al respecto, vemos que ya nos indicaba que los datos de este impacto eran muy similares. También es verdad que hay que relativizar algunas de las cosas que estamos comentando. No hay mucha gente que se ha quejado del confinamiento, pero hubo gente que pasó el confinamiento en casa mirando películas y cocinando pasteles de zanahoria. Si ahora vemos cómo han pasado la situación de emergencia en Ucrania, estamos viendo que el factor estresor externo puede empeorarse. Lo vivimos la pandemia como una cuestión terrible y demoledora y si ahora lo comparamos con lo terrible y demoledora que es la situación para los ucranianos, probablemente relativizaremos un poquito la situación del confinamiento, no de otros factores de riesgo como los que he comentado antes. Otro aspecto importante ha sido el consumo de alcohol. Ustedes saben que sobre todo en poblaciones jóvenes está toda la gente muy preocupada por el consumo de alcohol en poblaciones jóvenes. Ya no entraré en otros tróxicos o drogas del alcohol. Del alcohol es importantísimo el consumo que se está produciendo. Ustedes saben que no hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el consumo de tabaco, pero hemos empeorado en el consumo de alcohol. Y la situación de la pandemia parece que fue clara también. Hay una propuesta de cómo el aislamiento social, las situaciones posibles de estrés, la falta de soporte social, el uso de alcohol, cómo desinhibe conductualmente, cómo reduce las reacciones o dificulta las reacciones inmunológicas. Esto incluso aumentaría el riesgo de una infección viral y aumentaría el riesgo de tener el COVID, por ejemplo, como ustedes pueden ver. Por tanto, incluso se han planteado que el uso de alcohol sería otro factor de riesgo más. Y llama la atención algunos estudios, sobre todo publicados en el Reino Unido, en Inglaterra. Durante el confinamiento diferentes estudios vieron cómo la prevalencia de trastornos por uso de alcohol aumentó casi en un 15%. Ya estamos hablando de un país muy consumidor de alcohol, muy consumidor de alcohol, pero como ven, durante el lockdown que llaman ellos, durante el confinamiento el incremento fue importante. Probablemente esto, no hay estudios similares en otros países, pero estoy casi seguro que nos darían resultados bastante similares. Es decir, si no tan altos, sí que se produjo un incremento del uso de sustancias, sobre todo de alcohol, durante el confinamiento y durante los primeros meses de la pandemia. Pero ante todo esto, para ir avanzando y entrando quizá en lo que luego podemos discutir en el debate, la demanda en salud mental va creciendo y la duda que nos planteamos es, ¿pueden los sistemas sanitarios, sobre todo los públicos como en nuestro país, donde afortunadamente, afortunadísimamente tenemos un sistema sanitario público, ofrecer respuesta a este tipo de demanda en salud mental? Insisto que en algunos casos es de enfermedad, pero en otros es de reacciones más emocionales o más adaptativas. ¿Cómo podrán estos sistemas sanitarios en países avanzados o en otros países donde no existen estos sistemas sanitarios públicos tan reforzados? Piensen ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos viendo que estos síntomas que estamos comentando del impacto de la pandemia en la salud mental recaen, sobre todo, en el punto más frágil de nuestro sistema sanitario público, la atención primaria, incluso en los centros de salud mental. Recaen menor medida en los hospitales. Recaen algunos casos en lo que se ha llamado la patología dual, que es el trastorno mental más consumo de alcohol, que serían dos trastornos, por eso se llama patología dual. Bueno, hay unos grupos específicos como la población de edad avanzada o sobre todo los niños y los adolescentes. Estamos viendo que muchas veces las personas, este es un ejemplo de un trabajo nuestro, de nuestro grupo que en este caso ha coordinado la profesora Margarita Gili, estamos viendo cómo habitualmente muy pocas personas reciben un tratamiento, por ejemplo, en un cuadro como el de presión, están siendo atendidas por un profesional sanitario, están recibiendo un tratamiento mínimamente adecuado, no solo aquí, sino en muchos países. Insisto, probablemente aquí estamos mejor que en muchos países. Por tanto, un sistema que es complejo desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de la asistencia, ahora ve cómo le cae encima además todo el impacto de lo que es la salud mental. Y tiene dos instrumentos, la organización sanitaria pública tiene dos instrumentos para tratar este impacto nacional. El tratamiento de los psicofármacos, cuál es el papel que tienen que jugar a los psicofármacos, por ejemplo, en atención primaria. Estamos yendo a psicofármacos muy personalizados, estamos yendo a participación de los afectados y los consumidores en la decisión de los psicofármacos, estamos viendo que son muy buenos para algunos grupos muy específicos que tienen síntomas dianas concretos. Al mismo tiempo y desde el punto de vista de las psicoterapias, estamos viendo que necesitamos avanzar en qué tipo de psicoterapias puede ofrecer el sistema sanitario público y que tiene que ofrecer aquellas que tienen detrás un apoyo de evidencia científica en estudios controlados y rigurosos. Ustedes piensen que hay más de 200 tipos de psicoterapias, unas 50 solo para depresión y que hay muy pocas que tienen eso que se ha llamado evidencia científica. Estamos viendo que tienen mayor eficacia en algunos casos, en algunos trastornos cuando se combinan con psicofármacos y por tanto ya desde el inicio tiene sentido plantear los dos tratamientos. Hay que especificar qué tipo de psicoterapia, hay que ir a psicoterapeutas con formación necesaria que sepan bien cuáles son sus indicaciones, incluso sus contraindicaciones y hay que abandonar la creencia de que todas son eficaces. Todo esto además se ha transformado con lo que se ha llamado tecnología, ya no las tecnologías de la información y de la comunicación. Yo diría que estamos ahora mismo necesitamos ver qué tipos de trastornos o de conductas emocionales son indicadores de psicopatología y de necesidad de tratamiento. Tenemos que ir analizando si tratamos con psicoterapias o psicofármacos los diferentes cuadros que estamos comentando y fíjense ustedes que tenemos una cierta paradoja que algunos compañeros ni amigos han planteado hace poco en un estudio. Tenemos mejores sistemas asistenciales pero no tenemos menos depresión. Una cierta paradoja de prevalencia de tratamiento. Tiene algo que ver probablemente en los últimos meses o en los últimos años el impacto en la salud mental que ha tenido la pandemia. Fíjense ustedes que ahora estamos yendo a tratamientos muy concretos. Estamos discutiendo el papel que juega por ejemplo la microbiota y ustedes han ido a hablar de todas estas cosas. El papel que juega este segundo cerebro que se llama el intestino. Ustedes están viendo cómo tenemos que trabajar con modificaciones de estilos de vida. Estilos de vida ejercicio físico poco consumo de sustancias tóxicas dietas equilibradas dietas mediterráneas por ejemplo. Todo esto se ha visto clarísimamente estropeado diría yo por la pandemia y ha visto cómo se distorsionaban muchos de estos tipos de tratamiento y por tanto todo esto ha contribuido aún a empeorar algo más este impacto de la pandemia sobre la salud mental. ¿Nos pueden salvar la tecnología y los datos? Esta es una pregunta que quería lanzar. ¿Pueden las terapias psicológicas online para el tratamiento de la depresión en atención primaria? Por ejemplo este es un estudio que estamos haciendo ahora nosotros. La psicoterapia insisto no es sentarte a hablar sobre tus sentimientos y yo creo que la pandemia nos ha recordado lo que la tecnología puede y no puede reemplazar. Nadie tiene que pensar que una hora feliz de Zoom es una alternativa satisfactoria al impacto que ha tenido la salud mental sobre la pandemia. Las bromas de los polémicos directores de cine americanos a veces son útiles. Decía Alain que hace unos años en Manhattan el 50% de la población estaba en psicoterapia. Dice el otro 50% no porque son los terapeutas del 50% que está en psicoterapia. La pandemia ha puesto yo diría que ha disparado como un Sputnik lo que se iba intuyendo que sería interesante en el futuro para la psiquiatría y la psicología clínica. Hacer terapias psicológicas a través de internet recoger datos a través de los smartphones en las redes sociales lo que se llama el uso de la realidad virtual o el uso de los chatbots de estas conversaciones digitales automatizadas que tú puedes llamar a cualquier hora del día y una máquina te va contestando a tus comentarios quejas emocionales quejas sobre tu bienestar o no bienestar psicológico etcétera etcétera. Todo esto lo ha planteado de forma yo diría que descalada casi lo ha acelerado de manera descalada la pandemia sobre la salud mental y ahora estamos viendo infinidad de problemas que van a ir surgiendo de aspectos administrativos legales de consideraciones tecnológicas clínicas que hacer o no hacer ante aplicaciones de teléfono móviles y similares que la pandemia ha acelerado para la atención a los problemas psicológicos y a los trastornos mentales. Mi compañera la profesora Gile que comenté algo de antes que esta semana viernes de esta semana vamos a hacer conjuntamente una revisión de lo que se ha dicho en el Congreso Americano de Psiquiatría hace apenas 15 días considera que Toros que es el director de la Unidad de Psiquiatría Tecnológica de la Universidad de Harvard hay un trabajo que ella recomienda especialmente que es este que tienen ustedes aquí cómo va creciendo la psiquiatría digital cuál es el estado actual y el futuro de los apps de los social media de la realidad virtual de estos chatbots etcétera que la pandemia insisto ha catapultado y ha puesto encima de la mesa de manera yo diría casi casi excesiva o exagerada y que veremos a dónde puede llegar el último aspecto que quería comentar en los cinco minutos esto aproximadamente que me quedan para que luego abramos un color es el de la evolución entre la conducta suicida y la pandemia a mí siempre me ha impresionado esta imagen que publicó un diario americano hace ya casi un siglo ven ustedes un policía que está entrando en un hotel policía y el fotógrafo estaban fuera con cuenta el periódico y le dijeron que una señora estaba en la cornisa de un hotel de Chicago en el momento que el policía iba a entrar el fotógrafo se quedó fuera y ven ustedes como la mujer se lanza al vacío ¿qué ha ocurrido con conducta suicida de pandemia? porque esto es otro aspecto muy controvertido y si uno veía algunos medios de comunicación parecía que el suicidio había aumentado de forma descarada ¿qué ha ocurrido en realidad cuando se han analizado los datos? tras dos décadas de aumento en 2019 hubo una disminución pequeña del número de suicidios en Estados Unidos y también en Europa y en 2020 algo mayor en cambio no disminuyeron estas tasas en población entre 25 y 34 años en las áreas rurales y en Estados Unidos no disminuyeron entre los latinos y las personas de raza negra y también en España en Europa y en muchas han aumentado en franja de edad de personas jóvenes las tentativas de suicidio por tanto con cautela podemos decir que no ha habido un aumento de las conductas suicidas si de las tentativas y en población más jóvenes las tasas no se han visto afectadas por esta disminución que comentaba en Estados Unidos se va a poner en marcha un proyecto hasta el 2025 en España afortunadamente insisto que bueno ha puesto en marcha un muy ambicioso plan para la prevención de la conducta suicida con un observatorio un teléfono de 24 horas al día importante un plan de salud mental al respecto pero que viene a ser equivalente a este proyecto que se va a poner en marcha ahora en Estados Unidos porque fíjense que allí casi la mitad de suicidios en USA vienen por armas de fuego importante para el debate que ahora está establecido en cuanto a violencia el sistema sanitario tiene casi el 45% de un contacto previo con una persona que luego ha cometido un suicidio el 39% de estos contactos han sido en urgencias y vean también como el suicidio es un 35% de las muertes en las cárceles americanas me parecen datos sobrecogedores y que llaman estamos viviendo nosotros en un país afortunadamente con tasas de suicidio muy bajas como saben de las más bajas del mundo pero aún así 10 suicidios al día nos parece una cifra para España absolutamente alarmante y que no ha descendido hemos visto ahora como en los últimos años las medidas que se han emprendido de todo orden han reducido mucho las muertes por accidente de tráfico mientras que las de suicidio están clafonadas en pequeños dientes de sierra pero no conseguimos avanzar y en cambio incluso en las personas jóvenes constituyen ahora una causa de muerte muy breve y acabo con un tema que a mí también me parece muy importante ¿no? ha habido una está habiendo una crisis económica para algunos sectores de población muy importante ¿no? post-covid y esta crisis económica ¿cómo va a afectar a la población en general? nosotros analizamos en la en la crisis económica del 2010 comparamos con un estudio anterior que habíamos hecho en el 2006 tiempo de bonanza económica y nosotros en el 2 a raíz de la crisis económica del 2010 y comparamos las quejas por salud mental que llegaban a atención primaria durante el bienestar económico y durante situación de crisis económica y los resultados fueron muy alarmantes también ¿no? se veía mucho como la atención primaria recogía quejas de personas que estaban con dificultades económicas que no podían pagar una hipoteca que tenían un desempleo o que tenían problemas económicos familiares muy importante porque así estaban analizados los datos ¿no? publicamos este artículo en esta revista que ustedes tienen aquí y yo me atrevería a decir que tendremos que ver en los próximos meses todas aquellas personas que sufren crisis económica post-covid cómo van a tener a medio e incluso a largo plazo el impacto en su salud mental y en la repercusión que ello tiene por ejemplo en los centros asistenciales como los de atención primaria que es donde reciben la mayor parte de quejas porque es el primer filtro para la recepción de la salud mental y acabo acabo con unas conclusiones ¿no? la salud mental es una aparente nueva prioridad llegó al parlamento a iniciativas parlamentarias vamos a ver si esta nueva prioridad se consolida ha habido una primera buena medida gubernamental que he comentado una ley de salud mental con aspectos controvertidos porque nunca hay oído al gusto de todos pero importante los planes de acción contra la conducta suicida hemos visto que hay un impacto desigual del confinamiento y de la pandemia no es lo mismo lo que ha ocurrido durante el confinamiento que durante la fase aguda de la pandemia ni la fase posterior de la pandemia ha durado mucho esta pandemia hemos visto que hay grupos de riesgo muy específicos que se han visto afectados no solo los trabajadores de primera línea sino también los adolescentes niños y adolescentes también en población geriátrica en lo que hace referencia al suicidio hemos visto aumento de tentativas pero hasta ahora no de suicidios consumados aunque también en eso tenemos que esperar ligeramente durante un cierto tiempo a ver cómo esta respuesta puede no consolidarse creo que necesitamos estudios más reposados pospandemia que clarifiquen bien el impacto y la respuesta de los sistemas sanitarios a este impacto y creo también que hay que tener atención de momento solo atención así se produce una crisis económica poscovid y cuál es el impacto que va a tener en esta salud mental los datos de crisis económica de 2010 son desalentadores para la población en general y para la atención primaria que tiene que atender a todas estas quejas al ser insisto el primer filtro por tanto impacto impacto que vamos a ver hasta dónde llega y vamos a intentar dejarnos llevar por cifras aparentemente alarmantes en estudios que algunos de ellos han sido muy precipitados pero dejemos claro que tenemos que reforzar los aspectos de salud mental atender a los aspectos de salud mental porque sin ellos creo que no conseguiremos que haya salud física no hay salud física sin salud mental y por mi parte nada más dejo de compartir y estoy a disposición de Ferran y de todos ustedes si quieren hacer alguna pregunta o entrar en una reflexión muchísimas gracias muchas gracias Miquel y vamos a intentar trasladar algunas de las reflexiones preguntas que nos están llegando hay una de ellas que en primer lugar te agradece las ilustraciones de pintura que has acompañado en las diapositivas sobre lo cual podríamos evidentemente hacer un trabajo de la relación con la pintura que es la reflexión que me hacen en el sentido siguiente es decir hay muchas veces que la locura ha estado muy estigmatizada pero en otros casos está también la relación a la gente me dicen con la genialidad es decir o sea con los genios que se decía que estaban locos algunos de ellos pero en realidad así como yo había hecho la reflexión acerca de la estigmatización religiosa me hacen una reflexión acerca de cuál es la relación que tú ves aparte de todos los datos que has dado con la genialidad que en estos momentos de la COVID sin embargo no parece estar digamos en la cuestión que se plantea de las enfermedades mentales es un tema interesante y que se ha debatido mucho hay alguna literatura al respecto que es curioso consultar la enfermedad mental más grave y las dos grandes enfermedades mentales más graves son la enfermedad la esquizofrenia y el trastorno bipolar muy raras veces ayudan a la creatividad son enfermedades que producen un deterioro cognitivo un deterioro intelectual para entendernos puede haber en algún caso concreto y ha habido algún caso concreto famoso de que una pintura genial se haga en un momento determinado un poema puede ocurrir en un momento determinado como puede ocurrir en una intoxicación por sustancias pero en general por desgracia me gustaría decir lo contrario porque parecería más como yo diría casi más elegante decir que más literal exacto contribuye a la creatividad pero en general la enfermedad mental es un mal es un mal predictor de creatividad intelectual por desgracia insisto la enfermedad mental grave otra cosa son las reacciones emocionales las situaciones o los síntomas de ansiedad o melancólicos o depresivos en un momento determinado que pueden ayudar a la creatividad literaria pero la enfermedad mental grave por antonomasia que sería la esquizofrenia y el trastorno bipolar desgraciadamente no son no son grandes no son creadoras sino todo lo contrario no te oigo Ferran no te oímos el micrófono había pagado hay otra reflexión que hacen y es sobre tu opinión sobre la eficacia del psicoanálisis como psicoterapia aparte de que en general todo el mundo agradece el nivel de la exposición y la brillanteza gracias el psicoanálisis Freud era un señor primero que escribía muy bien yo creo que Freud era un excelente escritor y era un terapeuta que puso en marcha como terapeuta todo lo que se ha llamado toda la estructura psicoanalítica que tuvo además una repercusión en el mundo intelectual del centro Europa que fue digna de considerar yo creo que además en un momento determinado el psicoanálisis invadió la literatura invadió el cine por ejemplo hay muchísimas películas que tienen que tienen componentes y que usan ideas procedentes del psicoanálisis para las enfermedades mentales graves no hay evidencia científica que diga que el psicoanálisis es útil lo hay para algunos estados emocionales pero hay pocos estudios concretos psicoanalíticos que se hayan sometido a los ensayos clínicos que estamos pidiéndole al resto de psicoterapias y que si lo han hecho hay una terapia que es la cognitivo-conductual por ejemplo que se ha sometido a esta disciplina del método científico y a los análisis terapéuticos y que se ha demostrado que con una evidencia científica en trastornos depresivos en trastornos de ansiedad en trastornos obsesivos incluso en algunas formas de psicosis etcétera etcétera por tanto al psicoanálisis no tenemos la posibilidad de decir que tiene este apoyo detrás de estos estudios clínicos de ensayos clínicos que estén avalados por diferentes grupos y que estén sometidos a tratamiento a perdona a metodología de rigor científico otra cosa es que algunas personas por simplemente problemas emocionales ¿no? se planteen una terapia psicoanalítica clásica canónica en el sentido que fue comentada yo creo que las personas con enfermedades mentales tienen que recurrir a las psicoterapias que tienen detrás apoyo científico y yo creo que el sistema sanitario público hace muy bien en ofrecer solo estas psicoterapias que tienen apoyo científico detrás por otra parte tú has señalado la situación de la asistencia la teleasistencia o asistencia online pero estamos viendo que en las redes sociales son un fenómeno que magnifica amplifica todo y además llena de bulos fake news o como quieras llamarle y que la gente más joven está utilizando de una forma digamos masiva entonces no sé nos gustaría que reflexionaras un poco más acerca de cuál puede ser las consecuencias de esos bucles que se organizan entre ellos mismos transmitiendo información no contrastada científicamente es un tema fundamental yo creo que en los próximos años esto va a mover muchísimo muchísimas investigación muchísimas propuestas de ver cómo se pueden mejorar estas cosas no no podemos negar que las redes sociales tienen una utilidad evidente ahora estamos aquí gracias a aspectos que se han derivado de esta necesidad de comunicarse a través de sistemas que hace 10 años nunca pensábamos que podríamos comentarlo otra cosa es las personas que tienen una enfermedad mental y que se acercan a las redes sociales se pueden acercar a las redes sociales para comunicarse con los otros por ejemplo hay gente que tiene dificultades para empatizar con otros grupos hay gente por ejemplo con esto que se llaman fobias sociales que les pueden ayudar otras personas con enfermedad mental se acercan a las redes sociales para recoger información y ahí ya entramos en la criba de qué tipo de información se puede recoger hay información muy útil yo creo que hay sociedades científicas que tienen hospitales que tienen protocolos grupos organizaciones no gubernamentales dedicadas a ofrecer respuestas asociaciones de pacientes no solo en salud mental estoy hablando quizá de otros tipos de pacientes que se reúnen y que ofrecen apoyo salidas ayuda a través de las redes sociales pero luego están las falsas noticias o las terapias en las que generalmente además hay una transacción económica detrás cosa que no la hay en el sistema sanitario público que es donde yo estaba siempre trabajando estas situaciones donde se venden terapias donde se ofrecen fármacos se venden falsas terapias se regulan conductas a través de una vía absolutamente perversa de la situación Ferran no olvidemos que hay hay redes sociales que te enseñan cómo fomentar cómo se puede fomentar síntomas de anorexia cómo se puede incluso implementar una conducta suicida que sea eficaz en lugar de ser una tentativa de suicidio esto está en las redes sociales el perseguir de alguna forma poner puertas al mar a todos estos aspectos no podremos hacerlo siempre habrá alguien que se saltará las normas o se saltará los posibles controles que haya introducirá elementos que van a ser muy perversos para los pacientes con enfermedades mentales y luego está el resto de la población la población que no tiene una enfermedad mental lo que tiene y que está sometida a un bombardeo sobre cosas como las que estamos comentando ahora ha habido por ejemplo una cosa que durante años ha existido aquí yo vivo en Mallorca pero ustedes quizá no han oído hablar algunos de ustedes que en Menorca a raíz del viento o a causa del viento de la tramuntana había muchos suicidios esto es mentira quiero decir que durante unos años es simplemente basta contar los suicidios desde que hay cuentas de que se hacen recuentos de los suicidios desde que el Instituto Nacional de Estadística hace estos recuentos esto es falso pero no ha habido forma hemos publicado un montón de veces los datos hemos comentado en foros como este y en otros y cualquier uno se va a Menorca y te encuentras continuamente hablas de Menorca que analiza un sitio donde hay muchos suicidios porque es tan fácil en las redes sociales ahora que una mala noticia una cuestión falsa se convierta tenga un eco desmesurado y a partir de aquel momento se convierta en una verdad que desde el punto de vista de la asistencia de las terapias es durísimo es muy duro hay muchísimas terapias que se venden por internet para las enfermedades mentales y que durante la pandemia se han puesto además han aumentado esta oferta y hay mucha gente que lo yo aconsejo que siempre que se consulte con un profesional el profesional a veces es el médico de atención primaria que es verdad que está muy saturado siempre porque está y pasa ahora en estos momentos no tienen una sobresaturación que consultes con alguien cercano que te pueda de alguna forma ofrecer páginas que sean fiables para la información que recogen el resto si no va a ser muy complicado pero es un problema muy gordo que tenemos delante hay otra reflexión acerca de la necesidad de la inversión para poder hacer frente a todos los problemas que has planteado y verdaderamente cuáles son los intereses que hay detrás este es un tema muy puntante fíjate que la asistencia a las enfermedades mentales no tiene una gran tecnología no necesitas unos quirófanos de aire laminar unas altas tecnologías de pruebas de neuroimagen de máquinas de tomografía ni de resonancias esto se usa en investigación en el día a día el psiquiatra usa casi casi diría que papel y lápiz y experiencia clínica y escuchar y escuchar esto resulta muy barato desde el punto de vista asistencial los psicofármacos tampoco son muy caros fíjate que lo que vale hoy en día un orfidal cito nombres comerciales porque la gente ya lo registra así son fármacos muy baratos quizá los nuevos fármacos puedan tener unos precios más caros pero en conjunto la asistencia a la salud mental es muy barata muy barata y lo que requiere son profesionales cualificados y un número de profesionales cualificados suficiente para atender a las demandas de la población ahora bien esta demanda de la población y eso yo lo he comentado un poquito tampoco puede ser infinita quiero decir cuando nosotros tenemos una reacción de duelo por ejemplo el duelo de una pérdida afectiva hay que pasarlo no hay que ni medicalizarlo ni psicologizarlo ni psiquiatrizarlo a veces y esto es lo que conviene que repitamos en foros diversos y sobre todo que la población general pueda tener estos criterios es un poco el mismo criterio cuando una persona tiene un poco de fiebre por un resfriado que se toma un paracetamol o un ibuprofeno espera tres días y se te ha pasado hay algunas reacciones emocionales que son muy pasajeras si estas reacciones emocionales sobrecargan los servicios asistenciales es cuando luego se dejan de ver aquellas situaciones de verdadera enfermedad mental que requieren continuas visitas o continuas asistenciales insisto nosotros vivimos en un país con un sistema sanitario público excelente si lo comparamos con la inmensa mayoría hay países del mundo no países subdesarrollados o infradesarrollados países como Estados Unidos cuya asistencia yo he estado en Estados Unidos en el Congreso Americano de Psiquiatría hace apenas 15 días en Nueva Orleans y los enfermos mentales están en la calle en las esquinas hablando solos cosa que aquí vemos muy contadas ocasiones no hay servicios sociales apenas que se ocupen de ellos saben que no hay un sistema sanitario público en Estados Unidos o tienes un seguro y eres rico en Estados Unidos o puedes tener una enfermedad mental o cualquier otra y no tienes prácticamente una asistencia más que mínima en la mayor parte de casos esto yo creo que en nuestro país afortunadamente no lo vivimos pero quizá en la pandemia estamos oscilando al punto contrario ¿qué es lo que tiene que atender el sistema sanitario público con los recursos que tiene ahora o los que les podemos dar yo creo que habría que aumentar la presencia de profesionales psiquiatras y psicólogos clínicos en los centros de salud muy formados e intentar que la población que sea atendida a través de estos profesionales sean aquellos en situaciones realmente patológicas quizás atender luego las quejas más de bienestar psicológico que podamos hacer que son muy lícitos que la gente quiera que las atiendan yo creo que ahora mismo y en los próximos años será difícil que el sistema sanitario público salvo que eso fuera una transformación que requeriría una inversión pública importante será difícil que se haga insisto y eso que la salud mental es barata desde el punto de vista asistente a pesar de ello insiste alguna pregunta que dice la psicoterapia es inaccesible de facto en la sanidad pública y poca gente tiene posibilidades porque además suelen salir y estar en un horizonte complicado como has comentado ya incluso en la exposición tuya pero podrías hacer una reflexión un poco más sobre esto sí sí claro yo estoy de acuerdo las psicoterapias en el sistema sanitario público ahora se van a reforzar en muchas comunidades autónomas la presencia de psicólogos con lo cual las listas de espera confío en que se vayan reduciendo progresivamente y que por lo menos en esta comunidad autónoma la nuestra se va a reforzar los psicólogos clínicos en los diferentes centros de salud para hacer psicoterapia los psicólogos clínicos formados deben aumentarse en número clarísimamente y ofrecer además este tipo de psicoterapias quizá más breves más reducidas en el tiempo de esta orientación que comentaba antes es cierto que el sistema el sistema sanitario público necesita diversificar mucho la oferta para atender a poblaciones yo vivo en Mallorca que es una zona en la que las distancias son cortas pero hay áreas rurales por ejemplo en la península donde las distancias son largas y los mismos centros que se quejan de la España vaciada lo tienen desde el punto de vista del médico pero lo tienen también desde el punto de vista de la asistencia a enfermedades mentales psiquiatría o psicología yo creo que quizá he comentado antes como programas de psicoterapia que se puedan mandar por ordenador podrían ayudar a paliar esta falta de profesionales lo digo porque detrás de algunos de estos programas que hay y nuestro grupo está participando juntamente con un grupo de Valencia y de Zaragoza y de Málaga en algunos programas de psicoterapia online que ya funcionan muy bien en el sistema sanitario público de Inglaterra en poder ofrecer un primer contacto con el psicólogo o con el médico de familia incluso y que el médico de familia te proporcione un acceso hay muchas personas ya incluso mayores de edad que ya manejan bien el ordenador a uno de estos programas online de ayuda psicológica terapéutica para cuadros depresivos o cuadros ansiosos que evitan el cara a cara continuado con un psicólogo que a lo mejor está con saturación de trabajo y que este psicólogo solo recibe determinados avisos del programa online si el paciente empeora si el paciente no cumple lo que le está diciendo etcétera etcétera programas de ordenador de psicoterapia por ordenador que funcionan que uno puede hacer desde casa a cualquier hora del día que no dificulta el día a día regular de aquella persona que puede decir bueno pues a las 9 de la noche me conectaré 20 minutos media hora del programa por la mañana primera hora en función de su horario laboral o académico o el que sea esta podría ser una alternativa muy buena que en los próximos meses el uso de apps que he comentado que ha proliferado también puede ser otro mecanismo de ayuda para gente muy joven desde el punto de vista de apoyo psicoterapico no es un cara a cara pero puede ser que haya un primer cara a cara o varios con el psicólogo o con el psiquiatra que le está tratando y luego a través de estos programas por ordenador o a través de la app hacer un seguimiento con el paciente con estos programas que se han testado y que se han probado y que se han visto que son eficaces para que puedan seguir con menos coste de personal con menos necesidad de desplazamiento por parte del paciente al centro de salud o a la consulta y que son muy cómodos accesibles y de coste prácticamente cero para el sistema público de salud esta yo no sé cómo lo ves tú Ferran pero podría ser una buena alternativa sigue habiendo una serie de preguntas y hay una de ellas que me ha llamado la atención que son la criminalización de los comportamientos es decir que dice más del 90% de las personas con trastornos mentales nunca cometen actos violentos sin embargo se achaca a gente con trastornos mentales algunos de los actos violentos reflexión al respecto es una excelente cuestión el que la ha planteado tiene da en la diana de uno de los problemas que tenemos en general podríamos decir que el enfermo mental padece más la violencia que no la ejerce hay más violencia sobre los pacientes con enfermedad mental sobre todo con las graves que ellos la pueden hacer ¿qué ocurre? que cuando una persona por ejemplo con un diagnóstico de trastorno esquizofrénico con una ideación delirante comete una conducta violenta que resulta inexplicable a ojos de fuera porque solo se puede explicar en función de la idea delirante que aquella persona tiene si le están persiguiendo si él cree que le están persiguiendo pues puede salir y enfrentarse a una persona que no conoce de nada donde no hay un móvil concreto que pueda haber entonces es cuando surgen estos titulares a veces de periódicos o de redes sociales un esquizofrénico agrede a tantas veces hemos dicho nadie dice un diabético agrede a estas cosas ¿qué ocurre? que la enfermedad mental por esta estigmatización recibe lo que estamos esto lo que ha dicho la persona que hacía la pregunta la criminalización se ha criminalizado la enfermedad mental insisto es al revés con todos los estudios y hay estudios públicos en este sentido que los pacientes con enfermedades mentales padecen más violencia que no dan por tanto es una cuestión otra más de los estigmas llámense estigmas o como se le quiera llamar ahora de otra forma diferente quizá pero que todos nos entendemos con la palabra estigma que incide sobre los enfermos mentales sobre la enfermedad mental la enfermedad mental está llena de estigmas el enfermo mental está lleno de estigmas hemos hecho hemos hecho todo lo posible por equipararlos a cualquier otra enfermedad que no sea mental pero nos queda muchísimo camino por recorrer y el de la falsa violencia que hacen los enfermos los enfermos mentales que aparece de vez en cuando es uno de los estigmas más yo diría que más impactantes para el resto de los colectivos las asociaciones de familiares de pacientes con enfermedad mental inciden mucho en este tema y están haciendo un trabajo muy 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 interesante en este sentido y que debería divulgarse y premiarse en algunos casos y en algunos foros mucho más intentar explicarle a la gente que el enfermo mental no hay que temerle todo lo contrario hay que ayudarle cuando hacíamos referencia tanto subido al principio en la historia un poco echando la mirada atrás bueno había manicomios y luego pues hay una imagen que a mí siempre me ha venido a la mente que es la nave de los locos y ¿tú crees que en una sociedad tan insolidaria como la actual tenemos el equivalente a los manicomios? El manicomio es la definición de lo que no queremos ver nunca en la enfermedad mental está clarísimo queremos cuando aparece la psiquiatría comunitaria hubo una yo viví el final de la antipsiquiatría que negaba incluso la existencia de la enfermedad mental y decía que la enfermedad mental era puramente una enfermedad social que no había enfermedades mentales esto no es así y está ya clarísimo que no es así pero es verdad que vimos que los manicomios que eran salas de depósito en los que convivían enfermos mentales con enfermos no mentales con personas con retraso mental con discapacidades era un verdadero lo que tenemos de aquellos era lo peor que probablemente de las cosas peores hay desde cuadros películas literatura al respecto de lo que hay que evitar ¿cuál fue la salida de la psiquiatría comunitaria? es decir que planteásemos la enfermedad que planteásemos salas de psiquiatría o departamentos o servicios de psiquiatría en los hospitales generales para el momento agudo de la enfermedad mental y que inmediatamente después que había pasado la fase aguda de hospitalización no en un manicomio sino en un hospital general en el departamento de psiquiatría del hospital en el que uno va a tratarse de un infarto o de una fractura de pierna en los servicios de psiquiatría de allí que te atendieran y una vez salieras de alta volver al sistema comunitario volver a la familia y volver a la comunidad ¿no? ¿qué ha ocurrido? que cuando esto lo hemos puesto en marcha y se ha puesto en marcha bien están prácticamente desaparecidos en muchos países del mundo los hospitales psiquiátricos y sobre todo están desaparecidos en el sistema puramente asilar y de depósito que tenían antes que era terrible pero que la comunidad en este momento en que decidimos que tenían que volver a la comunidad y a la familia los pacientes una vez salían de los departamentos de psiquiatría a los hospitales generales lo que ha entrado en crisis ha sido la comunidad y lo que ha entrado en crisis ha sido la familia ¿no? y entonces el retorno de estos pacientes a la comunidad a su día a día de trabajo a su familia a la vuelta a un espacio familiar concreto vemos que no resulta fácil ¿no? y esta ha sido la disociación a la disonancia que se ha producido en la psiquiatría comunitaria que es impecable en el planteamiento hay que salir de los manicomios hay que ir a fases agudas de tratamiento en los hospitales generales y luego devolver al paciente inmediatamente a ser tratado en la comunidad y a ser insertado en su espacio familiar y en su espacio laboral o académico correspondiente o del que sea ¿no? esto que es insisto impecable desde el punto de vista teórico luego en la práctica se ha encontrado con las dificultades de esta reinserción en las propias familias y en las propias comunidades ¿no? y de ahí está esta es la disonancia que existe hemos avanzado mucho es mucho mejor este sistema con todos sus inconvenientes que el sistema antiguo que teníamos ¿no? y que nos ha dado tantos disgustos solo de verlo ¿no? solo de verlo en cine o en imágenes antiguas yo he puesto alguna imagen ¿no? en alguna de las diapositivas ¿no? de alguna de las fotografías de algunos psiquiátricos o manicomios anteriores que realmente ponían los pelos de punta ¿no? pero también hay que retrotraerse a aquel momento y seguro que algunos de ellos dirían que tenían muy pocos instrumentos para manejar las cosas de otra forma no te oímos Ferran perdona que quito el sonido y luego no lo puesto dice ¿cómo están ya se ha hablado del modelo familiar y por lo tanto hay otras preguntas que dice me gustaría si es posible que el doctor Roca comentara qué estrategias en materia de salud mental serían necesarias para aquellos que estamos en un momento de trastornos graves de trastornos graves si son claro los trastornos graves yo creo que el modelo que hemos aludido es el modelo adecuado ¿no? poder disponer cerca de una unidad de hospitalización aguda ¿no? para el momento crítico de la enfermedad en las fases agudas estoy pensando por ejemplo en la fase aguda de una de un trastorno bipolar estoy pensando por ejemplo en un brote psicótico de una esquizofrenia o por ejemplo en una tentativa grave de suicidio en una depresión grave melancólica ¿no? disponer muy cerquita de una unidad de hospitalización que sea que aplique las más modernas técnicas de tratamiento para reducir al máximo esta estancia hospitalaria y después disponer de un buen circuito de continuidad asistencial ¿no? en la comunidad a través de centros de salud mental lo equivalente que se pueda plantear ¿no? y después nos quedaría la posibilidad de que algunos de estos pacientes puedan tener facilidad de reinserción social laboral incluso familiar en los que yo creo que juegan un papel muy importante las asociaciones de familiares tal como están planteándose ahora muchas organizaciones pero sobre todo estas las asociaciones de familiares que están muy bien organizadas además yo creo que si tienen una enfermedad mental una persona grave en este sentido tiene que intentar tener esta unidad esta continuidad asistencial comunitaria y luego acercarse a las asociaciones de familiares de pacientes que le ofrecerán posibilidad de recursos de ayuda desde el punto de vista académico laboral de reinserción o de incluso de manejo de mayor facilidad de de vida familiar dependiendo claro está del entorno que cada uno tiene porque hay muchos pacientes con enfermedad mental que desgraciadamente tienen poco apoyo familiar no todo el mundo tiene una estructura familiar detrás después de tener una enfermedad mental o teniendo una enfermedad mental hay gente que afortunadamente la tiene otros que no la tienen estos serían los pilares sobre los que yo creo que hoy en día se sustenta claramente la continuidad asistencial de un paciente con enfermedad mental grave esto ¿me oyes? sí perfectamente sí vale vamos a ver ya has hecho una reflexión sobre ello pero insisten en que hiciera una reflexión sobre la salud mental de un santo juvenil y si no crees que hay un exceso o sobre diagnóstico de ciertas enfermedades por ejemplo TDAH ¿vale? entonces lo que me piden es que hagas una reflexión sobre ello muy bien yo no soy un experto en psiquiatría infantil pero escucho mucho a mis compañeros que lo son y quizá voy a trasladar un poco lo que ellos me comentan ¿no? porque yo no soy un experto en psiquiatría infantil durante mucho tiempo se ha luchado por el reconocimiento de la especialidad en psiquiatría infanto juvenil porque tiene unas particularidades ¿no? se ha consolidado y esto es una noticia muy importante ¿no? la psiquiatría infanto juvenil tiene ciertas diferencias con la psiquiatría del adulto y requiere unas habilidades y unos conocimientos que yo creo que hay que diferenciarlos poco a poco hay que procurar ponerse en manos si hay un problema de infanto juvenil en manos de este tipo de especialistas o de personas que traten más este tipo de trastornos se ha aludido a que en algunos casos supongo que por ahí va la pregunta de la persona que nos la ha mandado al sobrediagnóstico de algunos trastornos por ejemplo el que más se ha comentado es el trastorno por déficit de atención o hiperactividad ¿no? que se ha dicho si se podía plantear como un sobrediagnóstico en algunos casos yo me revito un poco al principio de la charla el diagnóstico en psiquiatría es complejo es muy complejo y se basa en una serie de criterios que son criterios clínicos que se han consensuado a partir de grandes bases de datos de pacientes con los mismos tipos de síntomas intentando delimitar este tipo de trastornos pruebas psicométricas que son muy útiles los famosos tests que se utilizan como prueba complementaria y las entrevistas clínicas no hay más ¿no? no hay otra forma de sustentar un diagnóstico clínico puede ser que en algunos casos haya errores de diagnóstico porque insisto no tenemos pruebas objetivas que lo regulen ¿no? pero en ningún caso en profesionales acreditados se puede producir este sobrediagnóstico creo yo que los profesionales acreditados son fiables en su diagnóstico ¿no? también es verdad que ha sido importante en algunas cosas el diagnóstico por ejemplo del TDAH porque se ha visto que esto constituía un factor de riesgo para fases posteriores cuando estas personas se convertían en edad adulta entonces estos comportamientos sí o no claros difíciles de diagnosticar y de etiquetar como un trastorno por déficit de atención se veía que sí podían ser un factor de riesgo para conductas por ejemplo conductas adictivas cuando esta persona crecía ¿no? por tanto hay que tomar con cautela todas estas cosas intentar afinar cuanto más sea posible los diagnósticos y la necesidad de tratamiento ¿no? y incluso con esta incertidumbre que decíamos que rodea al diagnóstico al diagnóstico psiquiátrico ¿no? infanto-juvenil más difícil que nunca el diagnóstico porque los estamos entrando en etapas de neurodesarrollo y de psicodesarrollo ¿no? que van cambiando progresivamente y que en determinadas edades sobre todo en edades muy tempranas resulta a veces difícil establecer un diagnóstico y por tanto puede haber surgido en algunos casos esta duda profesionales acreditados yo creo que se pueden fiar de ellos de que no sobre diagnostican sino que diagnostican con los recursos que tienen a su alcance y por último vamos a ver me hacen una reflexión que piden que veas que estrategias en materia de salud mental serían necesarias para afrontar el envejecimiento el envejecimiento de la población y en qué medida una atención a la salud mental en el entorno comunitario podría mejorar la calidad de vida en las personas mayores este es un gran caballo de batalla yo creo que de salud pública no solo de salud mental estamos viendo que en determinados cuadros clínicos las edades avanzadas ahora que se produce cada vez vive gente más años y por tanto estamos viendo como esta repercusión se ve en enfermedades físicas pero también se ve en enfermedades mentales y no estoy hablando solo de la tipología clásica de hablar de envejecimiento Alzheimer o demencias o no estoy hablando de trastornos mentales de reacciones depresivas emocionales incluso de la conducta suicida en varones de edad avanzada por ejemplo vuelve a experimentar un pico muy importante con lo cual es otra llamada de atención de que es un punto fundamental creo que se ha establecido ya una una cierta especialización en psiquiatría geriátrica en la que hay que tener en cuenta que se trata de poblaciones con comorbilidades médicas comorbilidades me refiero con enfermedades no psiquiátricas que son claras personas que están con tratamientos para estas enfermedades no psiquiátricas algunos de estos tratamientos pueden tener efectos secundarios que se confundan con síntomas emocionales o psicológicos más los síntomas derivados de personas que están viviendo solas que se están quedando solas fíjate que la desesperanza es uno de los factores y la soledad habría que analizarla quizá en otra en otra charla como esta la soledad en una civilización como esta la soledad la desesperanza son factores claros de riesgo para en unas edades avanzadas tener muchos más trastornos de los que estamos comentando emocionales y psicológicos por tanto para el futuro la psiquiatría geriátrica va a tener un papel importantísimo y una psiquiatra y creo que en general la geriatría va a ser muy importante fíjate que hay muy pocos geriatras en el país la geriatría hasta hace muy poco no era una especialización y cada vez serán más necesarios estos médicos que se ocupen de la salud física y de la salud mental de pacientes que van envejeciendo envejecer con un bienestar psicológico no es fácil porque está ligado al bienestar físico y vemos que el bienestar físico y el bienestar emocional van de la mano y no hay uno sin otro por tanto el envejecimiento nos está dando algunos detalles de que necesitamos reconvertir algunos aspectos de lo que era antes considerado como medicina interna en medicina geriátrica o en gerontosiquiatría para entendernos que es este cuidado de salud física y salud mental a la vez yo creo que los geriatras en esto lo están entendiendo muy bien y en el futuro ellos cada vez más van a atender estos dos aspectos de la salud física y mental que se dan la mano y que en el envejecimiento ofrecen unas perspectivas de dificultad aún más amplias que en la edad adulta o incluso en la infancia o en la adolescencia pues muchas gracias Miquel gracias a todos ustedes y como conclusión y gestoría te voy a emular en el fondo llegamos a la conclusión de que con la pandemia han aumentado esas situaciones y que verdaderamente estamos ante un derecho fundamental que es el derecho a la salud y es un derecho humano que tenemos un derecho humano a la salud que sin salud mental no hay salud como tú muy bien has dicho y esperemos que tras esos aplausos que dimos al personal sanitario en su momento ahora tengamos también la digamos la obligación nuestro deber moral de reivindicar una sanidad pública que permita atender todas estas deficiencias que no solo la COVID está haciendo sino otra situación y esperemos que no lleguen días peores y que nos hagan más ciegos que nos hagan más enfermos mentales gracias Miquel gracias y a ustedes aquellos que puedan les invitamos a que vengan el día 23 de junio a las 7 de la tarde al auditorio de la Casa Encendida donde el profesor Francisco Jarauta hablará sobre la vulnerabilidad en un mundo incierto gracias y hasta pronto muchas gracias a ti Ferran muchas gracias ha sido un placer